Muy buenas chicos, y sean bienvenidos al feliz día de la Bastilla, oferta exclusiva de tiempo ilimitado. ¿Qué hay en esta oferta? Vamos a verlo ahora mismo. Tenemos la caja Bistro, buena oportunidad de ganar los objetos del día de la Bastilla. Tenemos el Fridge Baguette Nivel 1. Tenemos el Tirano X Nivel 1, munición ilimitada, un auto que tira, no tira cohetes ni nada de eso, pero tiene una metralleta arriba, anclada, muy parecida a la Mini Goon, pero en auto. Tenemos el Katarina Nivel 1. El Katarina Nivel 1, que se caracterizó mucho en las actualizaciones del Diablo, que no siguieron haciéndola, no sé por qué, pero donde teníamos que vencer. Un oponente, un oponente con este auto. El Bastille Atme Nivel 1. Es un auto militar, pero de suena ilimitada. Este auto lo podemos encontrar en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3. Ahora mismo está en Nivel 1 porque lo podés comprar. Ya está a 22 diamantes. Vamos a bajarle un poco a esto. Tenemos el Limiter GL Series. Este auto valía 307 y ahora está en un 15% de descuento. 261 diamantes. Tenemos pinturas vaciales de Francia. 14 y camiseta de Francia. Aquí vale. 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 Creo que es muy poco. O esto valía como 500 y tanto. 420 mil la camiseta de Francia y por tiempo limitada, tengo una hora y 3 mil. Y estas son las cabezas de alguien que ha ganado. Vale, vale. Y tenemos eventos activos. Solo se vive una vez. Tienes una vida para conseguir la mayor puntuación mantenida en la mejor posición posible. Vamos a hacer la de Squirt Rider. Para este evento vamos a usar el GL Series, ¿no? Pero tenemos GL Series 1, Nivel 1. Cualquier GL lo sirve. El 1, el 2, el 3. Y la edición limitada también lo sirve. ¿De qué se trata esta carrera? Tenemos que conseguir la mayor puntuación posible. En esta fase. Para llegar al número 1. Cada vez que pasemos a rivales, se les aumentará automáticamente la puntuación. Así que cada vez que hagamos carrera, nuestra puntuación aumentará. Me olvidé mencionar que solo tiene dos oportunidades. O sea, la primera te la regalas y la segunda no. Solo tienes una vez para caerte. La segunda ya está fuera. Como ves, son dos vueltas en un circuito cerrado. Se parece mucho a la pista de Howie. Se parece mucho a la pista de Howie. Aunque si llegamos ya Vale llegamos listo Posición 1 Y le regalan una carga eléctrica Bueno, esas serían las ofertas de Hanstarvega Así que ahora están Sería comprando más Para conseguir el GLS Que el GLS está en nivel 4 de VIP Pero ahora está en oferta Yo no soy Para que vean Yo soy nivel 3 de VIP Y no debería tener Pero tengo la opción para comprarme El GLS Bueno, eso sería todo Y nos vemos en un próximo video De Hanstarvegas Y compras Y actualizaciones Y de todo eso Y actualizaciones Y actualizaciones